La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la fragilidad de los huesos que conlleva un aumento del riesgo de fractura. No suele normalmente asociarse a síntomas, pero sí que la principal manifestación es el desarrollo de fractura. El tipo de fractura más frecuente, que se llama por fragilidad, suele ser la de vértebra, la fractura que todo el mundo conoce, la fractura de cadera, las fracturas de húmero y las fracturas de la muñeca. O sea, ante este tipo de fractura debe sospecharse que una persona puede tener una osteoporosis. La osteoporosis es frecuente. De hecho, una de cada tres mujeres, después de la menopausia, va a poder tener una osteoporosis y alrededor del 40% de las mujeres va a desarrollar una fractura asociada a la osteoporosis a lo largo de su vida. Además, uno debe recordar que los hombres también pueden tener una osteoporosis y, de hecho, uno de cada cinco hombres va a poder tener fracturas relacionadas con la osteoporosis. La osteoporosis tiene unas medidas generales a considerar, que son estilos de vida, dejar hábitos tóxicos, etc. El paciente tiene que saber que la osteoporosis tiene tratamiento eficaz. Es decir, disponemos de fármacos, de medicinas, que lo que hacen es reducir muchísimo el riesgo, tanto de la primera fractura como de las siguientes. No cura la osteoporosis, pero realmente mejora mucho su pronóstico. El segundo punto es que, si haces las medidas generales y tienes una osteoporosis, no será suficiente. Además, tienes que acudir al médico para ver si necesitas fármacos y el médico sabrá qué fármacos son más adecuados para cada tipo de paciente, en función del riesgo de fractura, en función de la localización de la fractura, en función de su edad, es decir, de muchos aspectos. Respecto a los fármacos, tenemos dos grandes grupos, diría dos grandes familias. Uno es el que evita la destrucción del hueso, que los médicos les llamamos antiresortivos, y los otros son los que estimulan la formación del hueso, que son los osteoformadores. Todos son fármacos muy adecuados, pero a lo mejor el médico, en función del perfil del paciente, escogerá uno u otro, pero todos eficaces. Es muy importante que el paciente crea que debe seguir el tratamiento, que lo debe tomar. Y esto que parece tan obvio, pues es francamente frecuente que el paciente después de ir al médico, después de hacerse todas las pruebas, todo el tiempo, el dinero, todo, 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 cuando llega el momento de tomar el fármaco, o ni lo empieza o muchas veces lo deja en pocos meses. Por tanto, yo querría hacer una llamada que debe tomar el tratamiento que se ha recomendado.